Muy buenas noches, el momento para los deportes en el estelar. Las avispas de Santiago de Cuba vapulearon el picheo mayavequense para remover la tabla de posiciones en la Serie Nacional de Béisbol, donde varios equipos comparten los puestos cimeros. Un super nocao en 6 episodios de 21 anotaciones fue demasiado para los Huracanes en su propio terreno. Decisivo fue el racimo de 7 carreras en la segunda entrada y abusivo el de 10 en la sexta, con gran slam para Marco Fonseca. Los gallos no pudieron aprovechar el resbalón de los Huracanes al ceder frente a Pinar del Río. Yohani Torres tuvo una buena apertura apoyado en el noveno cuadrangular de Yacer Julio González y el primero de Roidel Martínez. Granma continúa por la senda del triunfo el de Juan Cara Villaclara con la quinta victoria de Joel Mojena. 14 indiscutibles pegaron los alazanes para reafirmarse en el quinto puesto de la tabla. Otro que se mantiene estable es Ciego de Ávila. Los tigres noquearon hoy a Artemisa con una ofensiva de 20 imparables, entre ellos tres honrones salidosos de los maderos de Raúl González, Héctor Labrada y Leofani Pérez. Industriales superó a las tunas por la vía de la lechada. Pedro Álvarez y Andy Vargas se conjugaron para dominar a la tanda de los leñadores, mientras que así el Santoya y Jorge Enrique Alomá honroneaban. Matanzas aprovechó su estancia en casa para recuperarse y superó a Guantánamo también colgándole nueve ceros. Joan Nillera fue un enigma para los indios con nueve ponches propinados, lo que le reafirma en ese liderato. La isla sigue en la batalla y esta tarde derrotó a Camagüey en el Labra. Los aramontinos cometieron cuatro errores en el juego, factor determinante en el resultado final. Por último, Holguín sigue poniéndole el dedo en la llaga a Cienfuegos, que ya tiene 28 descalabros. Fue la quinta victoria para el relevista Michel Cabrera, apoyado en el honrón de Edu Armagaña con las bases llenas. Y algunos de los jugadores que pertenecen a la selección cubana de fútbol arriban a Guatemala en las últimas horas. Los nuestros efectuarán par de partidos amistosos frente al escuadra local el día 24 y ante Belice el domingo 26. Una de las novedades será la presencia del delantero Marcel Hernández, quien juega en Costa Rica con el Cartaginés. Habituales en el elenco como Carlos Vázquez, Luis Javier Paradela, Sandy Sánchez y Arichel Hernández ya se encuentran en tierras de Guatemala. En tanto, se extrañará la presencia de Dionel Hernández, quien está quejado de una lesión. Actualmente, Cuba ocupa el puesto 179 en el ranking de la FIFA y es la número 27 en CONCACAF. Bien lejos de lo que se pretende para un país con tanto desarrollo en la esfera deportiva. Con esta información concluyen los deportes en el estelar. Muy buenas noches.